¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo veríais en el título? En el vídeo de hoy analizaremos los campeones más rotos en cada posición de la versión 7.3 de League of Legends Un parche que no es que haya modificado el meta ni muchísimo menos Es más, en las notas de esa versión prácticamente no notamos cambios muy apreciables a los campeones Que puedes decir, buah, este campeón lo han buffeado muchísimo, este campeón lo han nerfeado Pero siempre es interesante saber que campeones están jugando más, están obteniendo más porcentaje de victorias Para que así vosotros los podáis llevar a la grieta del invocador, estompear con ellos y ganar un poquillo de lo que nunca viene mal Así que chicos, sin más relación, como siempre empezamos por la calle superior en la cual vamos a tener un campeón Que salió en esta pasada Season 6 al League of Legends Y la verdad que es uno de los campeones que, por así decirlo, vale, que no ha defraudado Incluso se llegó a ver el LCS, es un campeón que está realmente bien, vale Su kit de habilidades es muy pero que muy divertido Sobre todo con esa ulti que proporciona una velocidad de movimiento brutal a ti y a todo tu equipo Que permite tener una gran capacidad de engagement Y si aún por encima su kit de habilidades en uno contra uno es realmente bueno Aún por encima con esa montura, con ese scale te da una vida extra que siempre está genial, vale Aún por encima al verse la calle superior se suele buildear a daño Y también con vida es decir que vas a ser uno de esos asquerosos tanques pero que aún así tengas muchísimo daño Así que chicos, este Eclef ha sido el campeón con más porcentaje de victorias En este parche lo que llevamos de versión 7.3 en League of Legends En la jovenla chicos vamos a tener un campeón que ya hemos analizado en este tipo de vídeos Pero hace unos 6-7 parches, vale Ese campeón es Harvan Harvan IV es uno de los campeones que a mí me parecen por lo menos más divertidos del juego Porque lo tiene todo, tiene todo lo que un jungla, vale, un jungla necesita Tiene una muy buena que es por lo que más destaca capacidad de gankeo Con esa ulti, con ese estandarte, con ese combo de habilidades Que lo hacen ser uno de los campeones que más facilidad tiene para gankear Y después chicos en la jungla tampoco es que pase muchos problemas Y aún por encima como se están viendo ahora últimamente campeones de este estilo Campeones del estilo de B, campeones del estilo de Lee Sin, campeones de este estilo, vale Siempre es una muy buena opción contrarrestarlos con este Harvan IV Que ha sido el campeón con más porcentaje de victorias en la jungla en esta versión 7.3 En la calle central chicos vamos a tener a uno de los campeones Al cual le han hecho un reward con esa actualización de los asesinos Y es Talon, vale Talon ha sido un campeón que ya hemos analizado hace dos parches Si mal, no recuerdo, vale Sobre todo porque Faker, vale, el mejor jugador del mundo del League of Legends Lo estaba spammeando muchísimo Y que se le va a hacer, Faker es si lugar a dudas la persona que más influencia tiene en este mundo del League of Legends Si Faker juega Talon, pues el mundo juega Talon Y parece ser que este Faker tenía razón y Talon es uno de los mejores campeones Hoy por hoy en League of Legends Se ha colocado como el máximo campeón Bueno, el mejor campeón en torno a porcentaje de victorias en la calle central en esta versión 7.3 Si es un campeón que tampoco es que sea muy aburrido Es más, en mi opinión es todo lo contrario Un por encima con todos estos cambios que ha recibido con la actualización a los asesinos Que ahora destaca este Talon por el modo de parkour que tiene De poder saltar prácticamente todos los muros de la grieta del invocador Por lo hace ser un campeón bastante divertido y que como es un asesino, vale, tiene un daño brutal Y para acabar con este vídeo nos vamos a la calle inferior En la cual la posición de tirador como ADK Río vamos a tener a Miss Fortune Una campeona que hemos analizado hace 4 días cuando subí el vídeo de los campeones más rotos en Corea De ese inicio de parche Y que pues bueno, ya era de esperar ya que la posición de tirador no es que sea Ni mucho menos una de las mejores actualmente Ya era de esperar que no hubiese muchos cambios para cambiar, para desbancar A esta Miss Fortune como la campeona más rota de la versión en este caso Parche 7.3 Como os comenté en aquel vídeo Miss Fortune es una de carry Es una campeona que depende de una habilidad, depende de la ulti Si tu composición, si la composición, si la setup del equipo te beneficia Por ejemplo, una composición DCC si beneficia para que esta Miss Fortune pueda aprovechar su ulti al máximo Pues prácticamente tu equipo y tú vais a tener la partida ganada sin lugar a dudas Después en fase de líneas también es una campeona realmente buena Con ese redoble, con esa E, que le hacen ser una muy buena opción en esta posición de tirador Que la verdad que está bastante infravalorada No se está jugando mucho, por así decirlo, ¿vale? No está consiguiendo grandes porcentajes de victorias en este inicio de temporada 7 Y para acabar con este vídeo chicos, nos vamos a la posición de Sub Por la cual, pues bueno, vamos a tener uno de los viejos conocidos aquí El campeón probablemente más emblemático de esta posición como es Blitzkran ¿Vale? Blitzkran es un campeón que en fase de líneas sobre todo es, para mí, uno de los mejores del juego Uno de los mejores supports sin lugar a dudas Y aún por encima, como se está viendo un meta de magos, un meta de APs en la posición de support Siempre es una buena opción, ¿por qué? Porque generalmente, ¿vale? Generalmente, estos APs que se están viendo en la posición de support No tienen mucha movilidad, así que este Blitzkran a la que lo cojan con una Q A la que este Blitzkran coja a uno de esos campeones con un gancho Pues prácticamente, si no tienen el flash, van a estar muertos Sí o sí, y si, por si alguna casualidad tienen ese flash Pues bueno, este Blitzkran le va a quitar un hechizo de invocador sin lugar a dudas Son por encima con una campeona como puede ser Miss Fortune A su lado y hacen el combo perfecto Así que nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Espero que os haya gustado estos campeones Que los llevéis a la grieta del invocador Por si queréis ganar un poquillo de héroe en estos últimos días de versión 7.3 en League of Legends Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Y nos vemos en el siguiente, chicos ¡Chao, chao!